Este es uno de los sistemas de reactores que nosotros trabajamos en este laboratorio. En este caso es un sistema aerobio en el cual, mediante la radiación, va entrando en contacto los nutrientes con los microorganismos. En este caso, los microorganismos están aglomerados en pequeños gránulos. Aquí los pueden ustedes visualizar de manera que están en movimiento. De tal manera, nuestra alimentación está por la parte inferior del reactor después sucede una aeración. ¿Por qué la aeración? Porque estos microorganismos requieren oxígeno para degradar la materia orgánica. Una vez que termina un ciclo de operación, se para la aeración, se sedimenta esta biomasa y se hace una descarga. Este ciclo se repite a lo largo del día aproximadamente entre 6 y 8 veces al día. De tal manera que a la salida tenemos un desluente reducido reducido en materia orgánica, es decir, en contaminantes que pueden ya así ser analizados por técnicas analíticas en el laboratorio para determinar su calidad para ser descargados a los cuerpos de agua.